A esta hora, hace 40 años, los diputados no habían llegado todavía al Congreso. A las 5 menos cuarto de la tarde se había convocado un pleno para votar por segunda vez la investidura de Calvo Sotelo. Testigo directo de todo lo que sucedió fue un Ujier de la Cámara, con el que Macarena, volvemos contigo, has hablado. Antonio Chávez, era Ujier, tenía 28 años y fue testigo directo. Ahora sigue trabajando aquí, es el encargado del área de mantenimiento del Congreso y aquella noche vivió un momento histórico. Suárez y Tejero se reunieron en una salita muy pequeña que hay al lado del hemiciclo y en esa sala solo había tres personas, Suárez, Tejero y esa tercera persona era Antonio Chávez. Cuando todo pasó, cuando todo terminó, Chávez escribió en un papel todo lo que oyó, lo que hablaron en aquella sala Suárez y Tejero y hoy ha compartido con nosotros para el telediario esos recuerdos y también algunas de las anécdotas que vivió durante aquellas angustiosas horas en el hemiciclo. Estaba aquí detrás de la puerta y de pronto vi un ruido. Hice este gesto, señalé al fondo y vi entrar a gente con armas. Entonces yo entro y voy diciendo, viene gente con armas, ¿no? Y mi intención era subir por las escaleras y hacia la parte de arriba del hemiciclo para salir. Y justo en ese momento ya oigo la... ¡Quieto todo el mundo! Me tiré al suelo, al lado de la mesa de taquígrafos, ahí caían los casquillos. Hay una foto muy curiosa que es a Navajet Bo pisándome al salir con su... la sacaron cuando estaba embarazada. Una vez cesado los tiros, Adolfo Suárez se levantó y me pidió un cigarro. Fue uno de los primeros que se dio esa noche. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. Yo me acerco, Suárez está aquí a mi izquierda, Tejero a la derecha. Y Suárez dice que quiere, que dónde podemos hablar. Claro, como no decía nada, yo se me ocurre decir, pues ahí enfrente que está Portería General. Y entonces les acompaño. Aquí se pone Tejero y ahí Suárez. Y a mí me dice, Tejero, que me vaya. Pero yo en ese momento, no sé por qué razón, pues decido que me quedo. El presidente le decía que parase esta locura, para esta locura, que qué es esto, quién está detrás de esto. Tejero decía, por España, todo por España. Suárez le decía, como presidente de gobierno le ordeno. El otro le decía, tú no eres presidente ya de nada. Hubo un pequeño incidente en una puerta de ahí al lado. Oímos unos gritos. Tejero levantó un poco la mano con la pistola, sin apuntar, pero sí hacia arriba. Y los gritos cesaron y la conversación siguió. Entonces, Suárez seguía insistiendo en que parase esto. Y Tejero, cállese, cállese. Y ya me mira a mí y me dice, márchese. Y esa segunda vez, pues yo me marcho, cerré la puerta y ya les dejé ahí. Un año después del intento de golpe, Antonio Tejero y una treintena de mandos militares fueron juzgados por un tribunal militar. Fue un consejo de guerra en el que se prohibió la antigüedad.